Unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad, unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad, si el maestro se desparejo, alguna razón habrá, si el maestro se desparejo, alguna razón habrá, que venga el gallo, que venga el maestro, que venga el maestro, que venga el choco, que venga el maestro. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones Cuando va por la sequía, es por las inundaciones Cuando va por la sequía, es por las inundaciones Cuando va por la sequía, es por las inundaciones me está haciendo unos empréndito y cobrándome interés, me está haciendo unos empréndito y cobrándome interés, que venga el Dios, que venga el Padre Chuzzano, que venga el RPO, que venga el Padre Chuzzano, Pensarte cuando una chica te bañé más de una vez Pensarte cuando una chica te bañé más de una vez Y ahora te vales la pena Y que te juegue querés Y ahora te vales la pena Y que te juegue querés Que venga el río de ventana 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 ¿Qué importa? ¿Qué importa que no me quieras O que yo no sea tu ideal ¿Qué importa que no me quiera? O que yo no sea tu ideal El día que se me antoje Te clono y me hago otra igual El día que se me antoje Te clono y me hago otra igual Que venga el río de ventana Que venga el río de ventana Que venga el río de ventana ¡Buenos!